... Bueno, pues aquí estamos ya, hemos comenzado con las obras del futuro parque infantil y biosaludable, efectivamente, del barrio de Los Arroyos, un espacio anexo a lo que es la plaza y centro cultural y polideportivo, y bueno, estamos iniciando lo que será una actuación en torno a los mil metros cuadrados que están detrás a mi espalda, para construir un gran parque infantil, que será el segundo más grande en el municipio, después del que tenemos en el parque El Pinar, y así cumplir con una demanda histórica que teníamos con los vecinos y vecinas del barrio, principalmente con los más pequeños que no tenían un espacio apto para poder divertirse y compartir en familia. Es cierto que había un pequeño espacio, un pequeño parque infantil cuando allá por los años 2010 inaugurábamos el polideportivo, pero se quedaba insuficiente para cubrir las necesidades. Sí, aquí en esta ocasión la inversión mayoritaria es por parte del ayuntamiento, consideramos vital nuestra línea de actuación, realizar actuaciones en los barrios y creíamos oportuno realizar esta en el barrio de Los Arroyos. Por lo tanto, en torno al 80% del total presupuesto, es cierto que con la licitación ha bajado de lo que inicialmente estaba previsto, también inicialmente previsto entre 213.000 euros toda la actuación íntegra, ahora se ha licitado en torno a 165.000 euros. Y bueno, lo que he dicho, el 80% será la aportación municipal, en torno al 20% la aportación del Cabildo, si bien es cierto que el Cabildo está actuando en otras muchas acciones que estamos proyectando y que vendrán también próximamente como la futura rotonda, la tan ansiada rotonda. Y la parte buena también en esta ocasión es que la obra ha ido a parar, dentro del proceso legal de licitación, a una empresa victoriera, a JJ, lo que permite también que el dinero se distribuya en el entorno del municipio y que los trabajadores también sean victorieros. Esto al final se traduce en reducción de listas de desempleo, que también es una situación que la tenemos todos los días en mente como consecuencia de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Y bueno, muy contentos, creo que van a muy buen ritmo, las obras empezaron hace poquito tiempo y se ve que van a un ritmo vertiginoso y confiamos en que para el verano ya estén los pequeños y los mayores ya disfrutando de este espacio. Esa es la línea, creemos en un municipio en su plenitud, de mar a montaña, de este a oeste, y ahí estamos intentando cubrir efectivamente todas las demandas que se nos plantean. Algunas van un poco más rápido, otras van un poco más lento, pero yo confío en que el año 2021 sea un año ideal para que todos estos proyectos que venimos trabajando desde que entramos en la administración, que es cierto que el COVID nos ha dificultado enormemente, pues se empiecen a traducir a lo largo de este año. Ya los arroyos es una realidad, el servicio de día de menores en La Resbala también es una realidad, la mini residencia de discapacidad en La Vera también es una realidad, y bueno, ahora también estamos ya proyectando lo que es la renovación de la Plaza Santo Domingo, que también llevará un pequeño parque infantil, junto a otras muchas actuaciones en los diferentes barrios. ¡Gracias!